hola qué tal cómo estás otra vez cambio de planeta en esta ocasión mirad qué maravilla de bahía en las islas baleares en mallorca más concretamente en soyer en el puerto de soyer es un sitio maravilloso mirad qué luz y no sé si sabíais soyer es uno de los sitios en españa con más días de sol al año hay un montón de tonalidades de azul en el agua y el agua es transparente estoy súper contento de estar aquí y estoy loco 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 por grabar vídeos por grabar tutoriales por compartir conocimiento mirad allí al fondo hay un río que viene a desembocar al mar llevo aquí tan poco tiempo que no sé ni cómo se llama todavía y hay patos que bajan al mar desde el río hay patos que nadan por aquí no sé si lo veis al fondo y yo hago la coña de que los fue estos ya ya vienen salados pues nada cambio de etapa como digo estoy muy contento muchas ganas de grabar vídeos de hacer tutoriales de compartir conocimiento de jugar con el producto local de jugar con con el producto autóctono de jugar con la fusión que ya sabéis lo que siempre me gusta hacer y de transmitir así que si eres nuevo en mi canal sé bienvenido soy guille que lo he dicho al principio y si ya me conoce bueno pues ya sabes el culo de mal asiento como suelen decir por aquí nos vemos chicos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo